Hola, hoy os traigo una joyita de extensión, compatible con navegadores basados en Chromium. Se llama Harpa y es una herramienta útil para usuarios habituales del navegador de Google. Se suma a otras soluciones de IA como la IA Bar de Google, ChatGPT, MeetJourney y Grammarly. Puedes instalar la extensión desde esta web. Teneís el enlace en la descripción del vídeo. Las tareas que podéis realizar son de lo más variado posible, pero antes veamos cómo poner en español las respuestas. Bueno, ya habéis visto que haciendo clic en el icono se nos presenta en pantalla la interfaz de Harpa en la pantalla, pero también tenemos el atajo de teclado Alt más tecla A, el cual se puede cambiar. Fijaros que podéis hacer búsquedas, pedir explicaciones, chatear sobre una página, extraer datos, resumir, incluso hacer resúmenes de vídeos de YouTube. La verdad que puede hacer cualquier cosa que imagines. Le he pedido que me resuma el vídeo con marcas de tiempo. Es increíble lo bien que lo hace. Es importante saber que podéis cambiar de modelo de inteligencia artificial. Ya que Harpa integra las soluciones OpenAI ChatGPT, GPT-3, GPT-4, CloudAI y BART, casi nada. Para acabar, deciros que la versión gratuita de Harpa AI incluye todas las funcionalidades mencionadas anteriormente. Sin embargo, existe una versión de pago que ofrece aún más opciones y funcionalidades, como órdenes personalizadas, exportación de chats y comandos de almacenamiento en la nube. Estas funcionalidades adicionales varían según el plan y su precio correspondiente. Espero que disfrutéis de la mejor extensión que existe para tener inteligencia artificial en nuestros ordenadores. Muchas gracias por vuestra atención.